El Perú y el Mundo suena así Y este es El sabor para el rico La fría tropical Y la gente de Borucho Pantanas y luces A pesar de tantas piedras el río sigue su cauce Cómo me me seguiré yo si he nacido para partir Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte A pesar de tantas piedras el río sigue su cauce Cómo me lo daré yo con tanto amor para darte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Se he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Se he nacido para amarte Dame una miradita que me haga recordar Esas cositas lindas que me hicieron suspirar Te ofrezco nuevamente el camino hacia el altar Puedes tú decidir si el pasado olvidado está Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando espero yo Hasta cuando mala mía, es que la suite, la suite tropical Para Radio Estéreo M, la radio papá, allá en Suyana Y todo el mundo con la mano para arriba Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando espero yo Si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando espero yo Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi medio loco estoy por tu amor Ay amor Mi gente linda Y mis amigos de Pucará ¡Signario! Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Es el sabor El asunto final Del Perú para el mundo Para toda mi gente que está disfrutando en Casita Salud Y para Music Mundo, Yankearlo Cepio Y para Music Mundo, Yankearlo Cepio Palabras, Duro Cepio Cuidado